Música Estos son nuestros titulares para el miércoles 22 de enero del 2014 Tras 20 días de haber asumido la presidencia del gobierno regional Cusco El magister René Concha Lezama presentó en conferencia de prensa Situación financiera y administrativa de la entidad regional Señaló que se tiene un déficit de más de 2.900 millones de soles El gerente del gobierno regional Cusco señaló que crisis actual fue causada por anterior administración Y que se habían visto forzados a aplicar medidas urgentes como la reducción de personal Buscando un uso adecuado de los recursos del estado y por ser una administración temporal Fuerte precipitación pluvial registrada ayer noche en la región Causó en la provincia de Paucartambo el colapsamiento de 28 viviendas Las que fueron inmediatamente atendidas por la municipalidad provincial Actualmente se evalúa situación de damnificados El director ejecutivo del DIRCETURO señaló que hay cierto peligro en Machu Picchu El que está siendo monitoreado constantemente Por tanto, los visitantes están completamente salvaguardados Por las instituciones que resguardan la maravilla del mundo El jefe de personal del gobierno regional Cusco aclara el nivel de haberes de los trabajadores de esta institución Y cuál es la diferencia cuando se cuenta con título profesional Ello en referencia al personal contratado que habría sorprendido con títulos falsos El director ejecutivo del proyecto especial regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente Dijo haberse evaluado situación del río Guatanay Que se desbordó en sectores del Valle Sur Tomando las acciones con el apoyo técnico correspondiente El director ejecutivo del proyecto especial regional Plan Copesco Informó que ha solicitado mediante un documento a la Contraloría Para que se haga una auditoría de esta institución desde el año 2011 Para hacer una evaluación integral de la entidad en todos sus aspectos Incluido el personal El director de Defensa Nacional ante las emergencias que se presentaron en varias localidades de la región Dijo haber cumplido con llevar la ayuda correspondiente Pese a las limitaciones de combustible que mantienen Trabajadores administrativos del Poder Judicial hoy iniciaron paro de 48 horas a nivel nacional Exigiendo la atención a su pliego de reclamos Así como la exclusión de la ley del servicio civil Por atentar contra sus intereses ¡Gracias!